Bueno, pues hoy en la cocina de la báscula vamos a hacer algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Y es demostrar que cuando uno llega a casa por la noche muchas veces dice que no tengo nada para cenar. Vamos a demostrar que en menos de 5 minutos somos capaces de preparar una cena como Dios manda. A priori, a priori, porque yo creo que solo tardaría en menos de 5 minutos. Pero hoy me acompaña un pinche decepción que es que en las redes sociales fue una auténtica revolución el domingo pasado. ¿Saben de quién hablo? Repetimos pinche. Un gran amigo, Enrique Romero. ¿Cómo está el público? Enrique, entregadito. Tenemos la plaza a entregar. Lo vamos a poner de rodillas aquí. Ya no se llama la sección de la cocina de báscula, ya le llaman los Enrique. Ahí estamos, mano a mano. Preparado. Mano a mano los dos. Sopa de ajo. Bueno, ha visto lo bueno que soy de pinche, ¿no? ¿Te ha dado cuenta? No tiene nada. Yo creo que pocos tienen el privilegio, lo he repetido, ¿eh? Hombre, la cocina se quedó impecable, inmaculada, no había nada. Yo voy a decir una cosa, a que dije que tardábamos más de 5 minutos. No, 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 venga, que te nos pones los datos. Venga, vámonos. Vámonos, venga. Le doy temperatura arriba. Sí. Te voy a echar aceitito virgen extra. Venga, échale un poquito. Hombre, de ahí está. Y yo voy fileteando la... ¿Te acuerdas? A ver, a ver, ahí. Para, Enrique, para, para. Ya está, ya está. Para. Mirando para el tendío. Enrique, para. Para, para, por Dios. A ver, a ver. No, está bien, está bien. Un poquito. Todavía, todavía no se ha manchado, ¿eh? No pasa nada. En lugar de sopa de ajo con un poquito de aceite, vamos a hacer aceite con un poquito de sopa de ajo por lo alto. Oye, hoy te has traído los huevos. Hoy sí, hoy vengo. Entonces, vamos a echar ajitos. Te echo las hoyas. Estoy preparado. Mira, que lo echamos. Espera, yo te lo acerco. Que se vaya dorando el ajo. Sí. El sopa de ajo tiene que tener ajito fileteado. Lo muevo. Cuatro o cinco dientes, pero apoyado. Jamoncito. Picadito. Eso lo entiendo yo. Pues échale ahí. Toma. Jamoncito. ¿Cómo lo es eso? Pues, a ver, intenta aburcar. Enrique, que tiene aceite. Ay, por Dios mío. Ay, por Dios mío. Más cerca. No, como tú quieras. Yo ya... Te lavo a las manos, ¿eh? Aburcalo así para que no salpique. Mude alto, más abajo, que te vas a picar, Enrique. No, pero así se va colocando cada uno en su sitio. ¿Es con arte o no es con arte? Las cosas como son. ¿Se ha caído algo? Nada. Es valiente, es valiente, Enrique. Las cosas como son. Pues échale las dos orejas, échale las dos orejas. El rabo esta vez no ha podido hacer. Bueno, de mi... Echa las dos orejas. Echa, echamos todo, echamos todo. Voy a ir mezclando. Que no panda el cúnico. Vale, espérate. Díxeme ahí. Eso es, despacito. Simplemente es para ir haciéndolo. Mira qué bien hace yo. Ahora, mi madre me enseñó cuando... Pimentón. Que te voy a echar pimentón, ¿eh? ¿Picante o dulce, Enrique? Este es dulce, dulce. Muy bien, de pimentón. Como Alejandra. Y el pimentón lo que ocurre, que si lo freímos mucho se quema. Y si se quema, amarga. Pucha, Enrique, yo le he dado ya tres vueltas ruedas. Pero apóyalo, chiquillo, que si no, no calienta. Ahí está. Y entonces ahora ya, antes de que se queme el pimentón, echamos caldo. Ah, vale. Esto también lo hace yo. Pero no le eches todo, no le eches todo. Poquito a poco. A ver, echa. Pero va todo. Me echando. Yo te digo, yo te digo hasta dónde. Ahí va eso. Espérate, ahora. Un poquito más. La manía que has cogido tú con levantar la cacerola. La sidra, la sidra. Ya. Ya, yo, ya, tú no te preocupes. Enrique, tú no te preocupes, que yo ya le doy. Dale, Enrique, dale, dale. Dale, dale. Te levanto la cacerola. Ay, ay. Ponerlo ahí. Esto de caldito. Bueno, esto va bien, Enrique. Que deja la cacerola, que se caliente. Entonces, nada más que comienza a hervir, tú vas ahí notando cómo el pan se va ablandando con el caldito. Es verdad. Lo podemos comprobar. Veis que está como más chuchurrío. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Los huevos. Sal, no le pongáis sal, porque el jamón va al corazón. Pero es que el jamón ya es salado y además el caldo ya trae sal. Que me ha manchado un poco. Que me ha manchado un poco la... No había servilletas. Una cosa cortita. Y ahora, huevos. Miedo me da. Esto me da miedo. Yo lo sé partir. Tiene que estar cuatro. Siempre importante cascarlo, no en el recipiente. Esto mi madre me ha enseñado cuando yo era chico. Se une la cena con el desayuno, ¿no? Unimos la cena con el desayuno. Huevo revuerto. A ver. Ah, pero qué cosa. Ahí tiene... La que está juntando. Aquí. La clara por aquí. Y el huevo por aquí. Ole. Vale. Vale. Confía en mí. Yo confío plenamente. Mira, mira, mira. Mira, mira. Tú me haces así y haces así. Ole. Me mostro. A una mano. Y ahora... Mueve, mueve, mueve. A una mano la ha hecho. Revuelve. Es un fenómeno. Es un fenómeno, ¿verdad? Igual que si te hagas un capote. Es un fenómeno, ¿verdad? Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve. Estamos rompiendo la... Ya, mira, ya que tú estás limpiendo. Cuesta ruedo. Eso es. Ya le estamos dando ahí. Me hace que me limpie aquí en el kiwi. Y ahora, a ver. Vamos a ver la prueba de la cola. A ver qué tal queda esto. A ver. Espérate. Cogemos. Qué buena pinta, ¿eh? Qué buena. Es verdad. Era un mal. Claro. Se hace en un momentito solo. Fenómeno. Y ahí. Y ahora, limpio un poquito el borde. Venga. Limpio un poquito con esto y le dejo. Es Enrique parece un pinche. No, eso no se hace. No, nunca no se toca. No, el borde sí. Para que limpito. Y entonces, mira, tenemos una ensaladita de primero, una sopita de ajo de segundo, la ensalada de lechuguita, un poquito, y verdura, le puedes poner tomate, lo que quieras. Y de postre, una pieza de fruta. Aceite, Enrique. No, poquito, que ya la fuiste mucho a... A mí me gusta mucho el aceite. Ah, bueno. Bueno, ahora, ahora. Yo te voy a decir una cosa. Dime, Enrique. Asesores, ¿cuántas calorías tiene una cucharada sopera de aceite? 90. 90. Pero los cuatro asesores queremos decirle a Enrique que mira. ¡Ole! ¡Con cuatro huevos! Enrique, con cuatro huevos. Oye, escúchame, que pañuelos... Pañuelos te están sacando en el programa del lunes, el legado, ¿eh? El legado, el legado, el legado. Estamos muy contentos. A ver, mañana, ¿qué tenemos? Cuéntame, adelantame algo. Mañana, mañana tenemos... Mira, Enrique, a ver, todos. ¿Os acordáis de un momento en la televisión que fue cumbre? A ver, cuéntame. Una señora salió a presentar un programa... Sí. ...en zapatillas. Hombre, hombre, Carmen Sevilla. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Claro. Vamos a descubrir en el legado. Mañana por la noche, a partir de las 10 y cuarto, más o menos, vamos a descubrir qué pasó con la zapatilla. ¿Por qué salió en zapatillas? La besita. ¡Ostras! Eso es todo. Y además, fíjate, vamos a descubrir mucho de Carmen Sevilla. Era tan desprendida que cuando ya la mujer se empezó a hacer mayor y su mente ya, al fin, no cavilaba perfecta, tú fíjate, si era desprendida, que abría el balcón de su casa y a la gente que pasaba le lanzaba billetes. Sí, sí, entonces decidieron quitarle el dinero porque iba lanzando los billetes a todo el mundo. Tú fíjate cómo era la persona de desprendida y quería a los demás. Y además, dicen, bueno, ella estuvo con Chaltón Gestos, con todos los grandes del cine. Dicen que era una actriz fantástica. Entonces, vamos a descubrir a la Carmen Sevilla. Actriz, cantante y, por supuesto, presentadora de televisión. Pues no me lo pierdo, ¿eh? Mañana, en esta casa, Canal Sur, sobre las 10 y cuarto. Más o menos, 10 y cuarto. Carmen Sevilla. Ahí está. Hoy hemos hecho... Sopa de ajo. Con cuatro huevos. Señoras y señores, Enrique Romero. ¡Mañadro, bravo!